ya se une a esta cantidad importante de estados de la república que ya también lo aprobaron a ver platíquenos por favor ustedes como bancada desde un inicio estuvieron de acuerdo ahí cuál es el el punto pues digo la verdad que no y eso es lo importante reconocer que sale por unanimidad porque al principio no estábamos de acuerdo como originalmente venía el proyecto y simplemente se logró a consensos a nivel nacional para construir un acuerdo donde incluyera las voces de la oposición pero también de la sociedad civil hay que reconocer que el gobierno federal tuvo la apertura para modificar el proyecto en algo muy sustancial que era el mando quién iba a ser el mando de la guarda nacional sea un mando militar o un mando civil y se logró que se dieran al mando civil y que lo importante de eso lo importante es que por fin se le pone un límite de aquí a cinco años para que los militares salgan de las calles y creo que es algo positivo es algo que venía pidiendo mucho la sociedad civil y que hay que aceptarlos hubo un error de enfoque de los gobiernos anteriores que a una autocrítica lo hicimos nosotros en el congreso del estado del pan de decir vamos a tener una guerra contra el narcotráfico se reconoce el error si bien a lo mejor no había mucho margen de operación hoy se reconoce y prácticamente lo que estamos diciendo es vamos a tener un cambio de estrategia y apoyar a la guardia nacional creo que es parte de la responsabilidad del partido de acción nacional estado en el marzo no ha verdad gran vamos a tener un problems que nos desecho 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 ¡Gracias!